¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, mira, puedo subir por aquí Pero no me quedaba un jefe o algo por hacer ¿Tú te acuerdas? No, vale Claro, aquí no dice nada ¡Hostia! Juraría que me faltaba algo por hacer Pero bueno, si no, pues nada Me voy a tomar por culo y ya está Es que no me suena haber matado a ningún jefe Ninguna araña gigante Ningún... Nada, de nada En fin ¿Y a la derecha cabía? Porque no he ido, creo Ah, nada Pues ya está Nos vamos Y a pastar Se supone Que han ido profundo Y derrotar a Nosk Y nido profundo está Justo aquí Claro, tengo que ir a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda Todavía Pues no sé si puedo ¡Hola! ¡Dame, dame! ¡Dame! Que no, que no, que no Que estoy a la izquierda del todo Espérate No puedo sacar el mapa Porque estoy mojado ¡Ja, ja! Sí, es ahí Tiene que ser ahí Ahí me falta un jefe o algo Te lo juro, te lo prometo Bueno, yo no sé lo que hay que hacer Así que me voy a... ¿Dónde? Ciudad de Lágrimas Para... Para comprar Lo que tenga que comprar Yo que sé Y ya está Porque tengo tres minerales pálidos Y esto de las lágrimas Ciudad de Lágrimas Tiene que ser Este El de la estación de la reina Oye Y pone Volver al herrero Y forjar tu nuevo aguijón 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 O sea, aguijón Para los analfabetos Y ahora bien El herrero Estaba aquí arriba ¿Verdad que sí? ¿Tú lo sabes? ¿Es esto? No lo creo ¿O sí? No ¿Tú quién eres? Oye Escuchar Este lugar debe No sé qué, no sé qué No, el herrero ¿Dónde coño estaba el herrero? ¿El mapa lo pone? No lo sé Ups Toca jefe Vale, pues No, no había estado aquí Después de tantas horas ¡Eh! ¡Muere! Pero no veo jefe alguno Solo los Los bichitos Que no dejan de aparecer Por cierto Vale, era eso Se ha abierto la puerta Zika A ver Por favor Dime que ya está abierto Que solo era esto No ha sido muy difícil Que digamos ¡Hola! Cúrate, tía Maile Que después pasan cosas Dinerito Dinerito rico ¿Y esto? ¡Uy, qué miedo! ¡Ah, mira! Acceso Rápido ¡Vaya! Espectros aulladores Pulsa Mientras mantienes pulsado arriba Para desatar a los espectros Los hechizos consumen alma A ver Que es como un escudo A ver si tú lo entiendes Creo que sí Es como una hostia que te cagas No lo entiendo A ver Ah, hace bastante daño Vale Y consume bastante alma Me gusta Me alegro de haber venido Yo creía que Quizá vine Pero me faltaba el doble salto Para poder continuar Y ahora lo tengo Y he podido avanzar Sin ningún problema Donde antes posiblemente Tuviera algún problema De algún tipo Bien Y entonces esto Sigue siendo nuevo para mí Es que no sé ya No, por aquí es por donde he venido Es que como no tengo un mapa De esta zona Pues me hago la pisha Un lío Y aquí hay otra Zona más Ah, no, claro Esta es la de la Lo de los corazones de alma ¡Eh! Se escucha algo Se escucha el tío de los mapas Tío de los mapas Tío de los mapas ¡Eh! 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 Vale Vale Resulta que no estoy en la zona del mapa Estoy en páramos fúngicos Y tengo que ir a Ciudad de Lágrimas Es así de sencillo Yo creía que esto era Ciudad de Lágrimas Lo de la estación de la reina y tal Pero se ve que no ¡Ey! Almacenes de la Ciudad ¡Ja! Ciudad de Lágrimas Ciudad Era más fácil Era más fácil Pero más Y ahora desde aquí Sí que puedo acceder Simplemente tengo que bajar, bajar y bajar Y el herrero está por ahí debajo Vamos a guardar aquí la zona Eh, un momento Tengo Debería tener tres minerales pálidos Según la guía Aquí tenemos dos Y yo tengo... Ah, vale, dos Pues sí, pues tengo dos Maravilloso Debería tener tres Si hubiese derrotado a la persona Que se supone que tenía que derrotar Que posiblemente la derroté en el vídeo anterior Y no me acuerdo O yo qué sé Me encanta Eso pincha, eh Hay que ir con cuidado con eso Porque Porque eso pincha Más abajo Espérate El mapa... Sí Bajamos derecha abajo Bajamos derecha abajo Bajamos derecha abajo ¿Qué quiere, pichita? Muérete ya Hostia, nadie te quiere ¡Corre! Ey ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero ir bien Lo voy Ey Oh, me acuerdo del sitio este Era súper bonito, tío Cuidado que eso pincha ¿Cómo que inspeccionar? Meh En serio tengo que ir aquí arriba Para darle a esto Y... Ay, Dios mío Corre, niño Abajo que nos vamos Ya que estoy aquí ¿Qué hace? Ya que estoy aquí Guardo el sitio Venga, herrero Espero que merezca la pena la mejora, eh Porque me cago en... Ey Vale, he gastado eso sin que fuese necesario ¡Vámonos! Mira, herrero Lo pone claramente Herrero ¿No lo escuchabas o qué? Sí, lo escuchaba Pero no sabía que era eso Uh, ah, uh, ah, uh, ah ¡Herrero! ¿Qué cojones? Herrero, ¿dónde coño estás? Sí que vives lejos De la ciudad A ver, niño Has vuelto Veo que tienes algo de mineral pálido Menos en el exquisito Pero no es en el fuente Dar el mineral pálido Y 800 No tengo suficiente Voy a farmear Bueno, mientras farmeo Estoy aquí explorando La cuenca antigua Creo que era esto La cuenca antigua Eh... Espera, lo miraré en el mapa Que aquí se sale Ciudad de Lágrimas No sale ¡No sale! Bueno, lo es Te lo digo yo No, no lo es Cuenca antigua está aquí abajo Pues nada Pero he visto que aquí arriba Mejor aún Porque cuenca antigua No puedo hacer nada Se supone Según la guía Hasta que no tenga la llave Del rey O yo que sé Pero como he visto aquí Un... Una zona en la que no había estado Y ahora podía ir Pues vamos a ir A lo mejor habrá Dinerito Todo está cerrado ¿Quieres morir? Gracias Me has hecho un favor enorme Creo que quizá... ¡Hombre! Un banco Hay un banco justo aquí Perfecto Guardamos La zonita Abre el mapa ¿Cómo es esto? A ver, a ver, a ver, a ver Hay un camino Ahí... ¿Y aquí arriba? Ah, pero no está comunicado Veo Hay otra zona Que sobrepasa Quizá por aquí arriba Eh, putasos ¡Morir! ¡Hostias! La he visto brillando Y digo, va a ser buena No va a ser buena ¡Eh! Cuidado, eh Estoy ganando ya bastante geo Me estoy acercando A lo que necesito Aquí hay un tío Que con suerte no me mata Pues nada Da igual Estoy aquí arriba Pero es que... ¿Dónde está el bebé? ¿Y esto qué es, por cierto? ¡Ah, dinerito! Perfecto Míralo Que son tres golpes, ¿no? Uno Dos Y tres Oye Que te den por culo, macho Que te den por culo, macho A tomar por culo ¡Maricón! ¡Qué asco, tío! ¡Mil setenta y siete! Geo ¡Qué asco de tío! ¡En serio! ¡Dios! A tomar por culo ya De una puta vez Claro Irse, irse Escapense ustedes de mí Me tienen miedo Porque he matado Porque he matado al Papaoso vuestro Que te mueras Es el esquivador profesional Número treinta y tres Del equipo internacional De esquivadores Del mundo ¡Qué asco! Esta es la zona gorda La grande La gorda La enorme La increíble zona Voy al banco otra vez Cago en diez Espero que se haya regenerado Voy a volver a matarlo Si puedo El puto este Creo que no se reacciona Pues yo creo que sí Lo estoy oyendo ¡Míralo! ¡Hijo de puta! Vas a sufrir ¡Cerdo! ¡Hola! ¡Hombre! Si empezamos así ya Con las buenas tardes Espera Me molesta tu amigo ¡Ay! Da igual Lo voy a volver a matarlo ¿Sabes, no? Yo confío en ello ¿Tú sabes la cantidad De dinero que me da ese hombre? ¡Pero ataca, tío! Es que eres un cerdo ¡Pum, pum, pum! He recuperado mi dinero ¡Pero por favor! ¡Ah, que no lo hace! ¡Gracias! No sé por qué no me ha dado eso Pero mejor Pero ataca Cuando te digo que ataques ¡Mariquita! ¡Hola! ¡Muere! Vale, hay más gente ahí No, no, no En serio Quiero volver a matar a este ¡Pero tú! ¡Eres un hijo! ¡No le doy! ¡Hostia! Eso, ven aquí fuera, tú Vale, muerto Tampoco faltaba tanto ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey, tío Geo! Pero que no ataques Hacia adelante Vaya marica Espérame ahí, señor Un momento que vaya A recuperar un poco de cosas ¡Hombre! Aquí hay otro De los grandes Bueno, no está No está No es tan grande este Pero me he preocupado Se han descargado Los datos de la actualización ¡Gracias! Lo que quería ¿Y esto qué es? ¡Ascensor! ¡Ah, no! Se abre la puerta ¡Es sica! ¡Gracias, wey! ¡Ah, gracias, wey! ¿Qué tienes? ¿Frío? ¡No, me pica! Pues te rascas Rasca y pica ¡Ey! ¡Ilegal! ¡Ilegal! ¡Qué hombre! ¡Ya, hombre! Por culo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Adivina quién ha muerto otra vez! ¡Gilipollas! Esta zona de aquí A la derecha Porque es zona nueva Y yo sé dónde tengo que ir Lo sé Está apuntado en la guía Lo tengo apuntado O sea, perderme no me voy a perder Sé que tengo que ir ahí A por el aguijón maestro ese ¡Ay! ¿Qué tal? Venga, acércate Pero qué cojones Muere, imbécil ¡Ey! ¿Qué tal? Porque aquí hay una subida Que me lleva a... ¡Mah! El sitio desconocido Eso sí que está comunicado Con lo de la izquierda Te lo prometo ¿Qué cojones? Hola No, hombre, no Hola Hola Si llego a saber que hay otro No me meto otra vez Con el mismo de antes A ver si puedo curarme un poco más Y ya le reviento No creo que sea tampoco muy complicado Bueno, o sí Vaya Ahora voy por el otro lado Le hago la triquiñuela Y yo qué sé, tío ¡Gracias! Por hacerme gastar eso Dados Dados U U U U U U Y ahora aquí En serio Ah, esto ¿Ves? La puerta está cerrada Pero ya la abro y la dejo abierta Para futuras ediciones De este videojuego Y vamos a seguir explorando Porque a pesar de que llevo 42 minutos De grabación, el vídeo va a durar una puta mierda Porque he hecho más cortes que nunca Ja, 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 ja ¿A dónde me chifas? Es que tiene una pinta muy interesante Esto es cambio de zona Vamos a ver que hay a la derecha primero No vaya a ser que sea un poquito de Otra ca... Pues vale ¿Y dónde estoy? Es la misma zona ¡Hola! Pero dale, eh Así Tenías que tener tú también aquí uno de esos, eh Claro, son amigos Son inseparables Pero hijo de puta Bueno, va Lo voy a dejar por aquí en el siguiente video Seguiremos Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Ya Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!